Son re amiguitos Si Ese beso le dio Que mimosón Ahora ni se conocía Que mimosón, mirá Pero, bueno A vos te gustan esos cariñosos Antunes Está bien Pero pará, Antunes Está bien que No, porque hay gente que es como Más cariñosa, más de beso, abrazo Y hay gente que no Vos sos más frión Sí, un poquito Más reservado diría Me reservo un poquito más ¿Para qué te reservás? Y no demuestro tanto ¿Qué? ¿Estás atrevido? De cinco minutos Todo bien, si me haces un abrazo Mirá que besitos Siempre saludan Un abrazo, siempre ahora no Ahora no sé nada Es amargado Estaba sacando un pellejito ¿Qué? Un pellejito de la mano ¿O no? Tengo la mano La tengo que tapar Ah, ¿la tenés cómo? Lastimada Ah, bueno Escuché más fuerte Claro Preparado Listo Tiene que superar Dieciocho ¡Cállate! ¡Cállate!